En 1971 ocurrió un pequeño milagro. Sean Connery regresó para interpretar a James Bond después de haber famosamente renunciado al papel en Diamonds Are Forever. Los productores habían estado contando con el éxito de la película para ayudar a relanzar la serie tras el decepcionante rendimiento en taquilla de la única aparición de George Lazenby on Her Majesty's Secret Service. Deseando aprovechar el momento, United Artists dio luz verde a la siguiente entrega de 007, pero esta vez Connery no pudo ser persuadido para regresar a pesar de un llamado de última hora. Así, Harry Saltzman y Albert Broccoli tendrían que encontrar una nueva persona para interpretar al 007, y por un tiempo pareció que Bond podría convertirse potencialmente en estadounidense, ya que supuestamente se le ofreció el papel a Burt Reynolds y a Clint Eastwood. Pero eventualmente se tomó la decisión sensata de mantener a Bond Britannico, y con ese fin, se informó que decenas de actores realizaron pruebas de pantalla, incluyendo al futuro Sherlock Holmes, Jeremy Brett, Julian Glover, quien eventualmente interpretaría al villano en For Your Eyes Only, y Michael Billington, estrella del programa de televisión UFO, quien se convertiría en un eterno favorito para asumir el papel. De hecho, un rumor de larga data dice que Billington siempre estaba listo para asumir el rol en poco tiempo, siendo lo más cerca que estuvo de interpretarlo en For Your Eyes Only en 1981, donde incluso se tomaron fotos publicitarias de él en personaje. Sin embargo, en 1973, Broccoli y Saltzman tenían sus ojos puestos en una estrella de televisión británica llamada Roger Moore, quien ya era famoso por haber interpretado a El Santo. Una mala experiencia con Blazenby los había desanimado temporalmente de contratar a un desconocido para el rol, pero Moore, a quien también se le había acercado en 1967 y nuevamente en el 71, casi no interpreta ese rol. En ese momento estaba filmando un programa de aventuras llamado The Persuaders con Tony Curtis, que casi entra en una segunda temporada. Broccoli también pensó que Moore estaba un poco fuera de forma y que su cabello era muy largo, lo que significaba que Moore debería ir al gimnasio. Eventualmente vio la luz y nació una nueva era de James Bond con Live and Let Die. A pesar de que a los 45 años, Moore era en realidad 3 años mayor que Connery y se había hecho mucho alboroto en 1971 sobre el hecho de que Connery interpretaba a Bond a los 40. Aquí, en su primer papel como Bond, Roger Moore ya tenía 45. Pero para este punto, los productores tenían problemas mayores. Broccoli y Saltzman apenas si se hablaban y de hecho tenían un acuerdo donde alternarían las películas de Bond, lo que significaba que Saltzman fue el productor principal de Live and Let Die porque Broccoli había hecho Diamonds Are Forever. La película sería una adaptación de la novela de Fleming y en ese momento el género de la blaxploitation estaba de moda con películas como Shaft, rompiendo records en taquilla, mientras que muchos actores negros emergían como estrellas. Por lo tanto, Live and Let Die parecería encajar naturalmente en 1973, incluso si algunas de sus ideas encontraron resistencia por parte de United Artist. Por un lado, Saltzman y Broccoli querían que la chica Bond principal, Solitaire, fuera negra como lo era en el libro. De hecho, querían que Diana Ross interpretara el papel, pero UA no aceptó, temiendo que la película encontrará problemas de censura en ciertas partes de Estados Unidos e internacionalmente. De hecho, tomaría hasta el 2002 para que el interés amoroso principal fuera interpretado por una actriz negra, con Halle Berry protagonizando como Jinx en Die Another Day. Como compromiso, la chica Bond secundaria, Rosie Carver, quien originalmente debía ser blanca, fue interpretada por una actriz negra. La recién llegada, Jane Seymour, terminaría interpretando a Solitaire, mientras que la ex conejita Playboy, Gloria Henry, interpretaría a Rosie. La premisa requería que Bond se enfrentara a un jefe criminal de Harlem llamado Mr. Big, quien de alguna forma estaba aliado con el dictador de una pequeña isla llamada San Monique, el Dr. Kananga, quien estaba relacionado con el asesinato de tres agentes del MI6. Kananga sería interpretado por el celebrado actor Jaffet Cotto, quien acababa de coprotagonizar con Anthony Quinn en la exitosa película de United, Across 110th Street. Gran parte de la película se rodaría en el sur de Estados Unidos, y los productores de Bond y el director Guy Hamilton, quien regresaba de Diamonds Are Forever, se enfrentaron al virulento racismo de la zona, lo cual era particularmente problemático, ya que la mayoría del reparto secundario era negro. Con el aliento de Cotto, Salzman optó por contratar dobles de riesgo negros, lo cual era progresista para la época, ya que de manera infame, muchos dobles en los años 60 y principios de los 70 usaban maquillaje para oscurecer su piel y doblar a actores negros. Y eso puso a Hamilton y Salzman en el punto de mira de algunos policías de Luisiana, quienes aparentemente estaban a punto de negarles los permisos de filmación para las persecuciones de autos y botes porque se usarían conductores negros. Salzman, no queriendo retroceder ante un desafío, simplemente dijo, Bien, llevaremos nuestros cientos de miles de dólares a otra parte. Naturalmente los policías cedieron, pero el guionista Tom Mankiewicz no pudo resistirse a incluir un estereotipado sheriff sureño llamado J.W. Pepper en la trama como una forma de burlarse de la resistencia que enfrentaron, pero salió el tiro por la culata porque el personaje interpretado por Clifton James resultó ser sorprendentemente adorable y tan popular entre el público que tuvieron que traerlo de regreso para la secuela. Uno de los relatos más interesantes de la producción proviene del mismo Moore, a quien se le permitió llevar un diario que luego se publicó como libro de bolsillo. En él, Moore es hilarante y políticamente incorrecto, quejándose de los productores, de sus cálculos renales, de discusiones con su esposa y, por supuesto, de algunos de los racistas locales. También escribe sobre su temor al asumir el papel de James Bond y hay una parte sorprendente en el libro donde Roger Moore formula una teoría sobre cómo JFK fue asesinado y su creencia de que Lee Harvey Oswald no actuó solo. Es una lectura bastante cautivadora. La película en sí es bastante interesante de ver, ya que Moore claramente está encontrando su camino aquí y no se ha adaptado al papel como lo haría más adelante. Así que vamos a desglosar. El guión de Live and Let Die fue nuevamente escrito por Tom Mankiewicz. Y bien tengo mucho respeto por lo que aportó a sus guiones posteriores para Superman y Lady Hawk, con él teniendo particularmente una gran relación de trabajo con Richard Donner. Mankiewicz tiene el molesto hábito en sus guiones de ir por un diálogo de moda y exagerado que está dolorosamente anticuado. Esto era evidente en gran medida en Diamonds Are Forever. Y lo hace de nuevo aquí. Javit Cotto se quejó de que el guión estaba lleno de Hey Man y Jave Tookies, ya que Mankiewicz no sabía muy bien cómo escribir para personas negras. Pero el diálogo no es tan malo, al menos no para la época, al menos cuando es Cotto quien habla, porque es tan suave y sofisticado que te lo crees, o por lo menos mientras interpreta a Kananga. Mr. Big es otra historia, pero se supone que es una especie de personaje de caricatura, supongo. Bond también adopta un poco de vibra seductora al estilo de los 60 cuando engaña a Solitaire para acostarse con él mediante cartas de tarot trucadas. Bond no necesita engañar a nadie y todo el asunto del galanazo mujeriego. Funciona bien para Moore en algunos casos, pero tiene que ser más suave y más sofisticado, no rudo. En general, esta es una entrega un poco débil y anticuada, así que el guión obtiene un 5 de 10. Afortunadamente, como dije antes, tienen a Javit Cotto y puedes ver por qué se volvió tan solicitado como actor después, aunque aparentemente hubo tensión en el set cuando hizo un saludo de poder negro en las fotos publicitarias. Personalmente, creo que Cotto da la actuación más legítima en la película. El secuaz Tee, interpretado por Julius Harris, carga con quizás el garfio prostético menos convincente en la historia del cine, aunque Geoffrey Holder es espeluznante como el varón Samedi. Los villanos son una mezcla y obtienen un 7 de 10. En cuanto a las chicas Bond, es otra mezcla. Jane Seymour es una mujer hermosa, pero demasiado infantil e inglesa para interpretar a quien se supone que debemos creer que ha sido criada en la isla de San Monique por Cotto. Gloria Hendry también tiene que lidiar con un papel limitado, como Rosie Carver, y es un papel muy superficial, pero se ve bien y puedes ver por qué fue una conejita de Playboy. Las chicas Bond obtienen un 6 de 10, pero no por su culpa, sino porque la escritura es lo que decepciona. Un área en la que la película realmente sobresale, y tengo que reconocerlo, es en la acción, con algunas persecuciones emocionantes, incluyendo una larga secuencia que comienza con una acrobacia increíble cuando Bond escapa de una granja de cocodrilos dirigida por el verdadero Ross Cananga, a quien todos gustaron tanto que su nombre fue adoptado para el villano principal, culmina en una salvaje persecución de lanchas que merecidamente es un clásico. Ahora, por primera vez en la serie, John Barry no regresa para hacer la banda sonora, porque solo componía cada segunda película durante la mayor parte de los 70 por razones fiscales, y el productor de los Beatles, George Martin, contribuye con una buena banda sonora de rock llena de acción. ¿Pero por qué George Martin? Pues bien, con la película teniendo una canción tema escrita por nada menos que Paul McCartney, interpretada por Paul McCartney and Wings, que se ha convertido en un clásico. Pues curiosamente, Hardy Salzman en realidad no se preocupó por la canción y quería una cantante femenina en lugar de McCartney, aunque Moore le aconsejó que no desperdiciara un regalo así, y por supuesto la canción se ha convertido en un clásico de todos los tiempos, siempre asociada con la franquicia de Bond. En cuanto a los gadgets, pues Q no aparece en esta, con Emmy dándole a Bond el gran gadget de la película, un reloj imán. Sí, nada demasiado extravagante esta vez, y por supuesto en esta escena realmente ves el apartamento de soltero de Bond, y oh sí, está entreteniendo a una pollita buena esa, tigre. El conteo de eliminaciones en esta es un 7 muy bajito, incluyendo la peor muerte de villano de toda la franquicia de Bond, que parece sacada de una película de Scooby-Doo. Ay no, por Dios, ¿cómo es que dejaron algo como eso en la película? Incluso Jaffet Cotto dijo que esta muerte es suciedad. Correct again, Mr. Bond, what a quick study you are. Como probablemente pueden notar, Leave a Let Die no es una de las películas de Bond favoritas, aunque admito que es perfectamente disfrutable. Si bien no es un secreto que Moore es probablemente el Bond favorito por nostalgia para muchos, sus primeras películas fueron irregulares y realmente no hizo lo suyo en el papel hasta la grandiosa The Spy Who Loved Me. Lo que significa que tenemos otra película de Bond no tan grandiosa por delante, pero esta obtiene un 6 de 10 en general. No me molesta, pero no es una de las películas a las que más regreso. Sin embargo, al público le encantó y todavía tiene un gran seguimiento. El mismo Roger Moore dijo que era su segunda película de Bond favorita, así que supongo que tal vez yo no esté en lo cierto en este caso. Fue un gran éxito de taquilla, incluso más grande que Diamonds Are Forever, recaudando 161 millones de dólares en todo el mundo, y esto con un presupuesto significativamente reducido, lo cual es evidente por el formato de aspecto plano de la película, la primera vez que se usó desde Goldfinger. Verdaderamente, Roger Moore estaba aquí para quedarse, pero en su prisa por reforzar su posición como Bond, United Artists empujó a Eon Films a hacer quizás el mayor fiasco de Bond de todos los tiempos, pero esta es una historia para la próxima vez en James Bond Revisitado. Pero primero, dinos tú qué piensas de esta película. ¿Te gustó el debut de Roger Moore? ¿Es tu favorito, de hecho? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Yo Hablo en Español para más contenido y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!